En un pronunciamiento, el presidente de los empresarios privados del país se ha declarado partidario del uso de semillas mejoradas genéticamente, afirmando que permitirán mejorar el rendimiento agrícola y la competitividad de los productos nacionales. A través de una videoconferencia, el representante de los empresarios privados de Bolivia, Luis Barberí, se pronunció en favor del uso de biotecnología para el sector productivo boliviano. En defensa del desarrollo productivo boliviano. El directorio de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz ha visto con enorme preocupación que algunas personas que no tienen ninguna representación y responden a extraños intereses han presentado una acción popular pretendiendo impedir el acceso a la biotecnología a nuestros agricultores con las graves consecuencias económicas y sociales que ellos representan. Barberí afirmó que con esta acción popular lo que se busca es perjudicar al productor para que pueda rendir más y competir con otros países que utilizan productos agroindustriales. Pretenden paralizar el acceso a la biotecnología que nos permitirá superar aspectos climáticos como la sequía, controlar las plagas y mejorar los rendimientos agrícolas, reduciendo incluso significativamente el uso de agroquímicos con la consiguiente reducción de costos y ahorro de divisas para nuestro país. Los productores agrícolas realizamos un manejo sostenible de la tierra con prácticas conservacionistas modernas como son la siembra directa y la rotación de cultivos, lo que nos permite producir más de 4 millones y medio de toneladas métricas de cereales por año. Terminando la conferencia, se llamó al sector productivo a estar atentos al fallo del Tribunal Departamental de Justicia en Santa Cruz este 4 de septiembre, donde se tendrá que pronunciar por la acción popular, donde se pide el no uso de biotecnología en el país.